¿Cómo están? Buenos días. Los saludos desde San Sebastián, España, el País Vasco. Y vean nada más qué hermosura. Bueno, aquí no se ve tan hermoso como después les estaré mostrando. No había tenido la oportunidad de traer a mi familia al norte de España. Normalmente siempre, siempre vamos a Andalucía. He ido a otros lugares, Zaragoza, Barcelona. Pero, Valencia. Me gusta mucho España. Siempre que puedo traigo a la familia por acá. Venir a San Sebastián. Es verdaderamente impresionante lo que hemos visto hasta ahora. Porque es totalmente diferente al sur, nada que ver. El norte de España con el sur de España, nada que ver. Clima mucho más cálido en el sur. Aquí estamos pegados a Francia. De hecho, el... ¿Cómo se llama? El aeropuerto. De un lado, ves, territorio francés. Y del otro lado, español. O... Sí, del País Vasco. Vamos a estar algunos días por acá. De Torreón hacia Madrid. De Torreón hasta Madrid. Voy a componer una canción que así diga. De Torreón hasta Madrid. Porque estábamos en... Estábamos en Torreón justo hace un par de días. Tres días cantábamos allá. Y ahí nos agarramos el... El avión y nos venimos para acá. ¿Por qué? Solamente hay una vida, jóvenes y jóvenes. Y a mí me encanta Europa. Me preguntaban... ¿Qué es lo que más extrañas durante la pandemia? Y aunque no lo crean... Viajar. Era lo que más... Lo que más extrañaba. Soñaba. Y la fregada de poder viajar. Pues no se podía por... Por el coronavirus. Y luego los países europeos cerraron... La entrada a ciudadanos. Tanto mexicanos como americanos. Entonces ni una ni otra podemos... No podemos en ningún lado. Y... Y ya, ya, ya salimos. Ahora... Les estaré enviando... Pónganse al pendiente. Digo, a los que les interesa la comida. Los que no, pues no se pongan al pendiente. Este... Pero los que sí. Me dice... Un paréntesis. Oliver Castro 55. Dice... ¿Qué paz de vista, Pepe? Oliver... No tengo el gusto de conocerte. Pero tienes toda la razón. De verdad. No saben ustedes qué... Paz... Del lugar. Impresionante. Pero bueno. Les decía... Que... Fue un viaje relámpago así que les dije a mi familia. Les voy a hacer un regalito. Después de un año y cuatro meses. Y me los traje para España. Al norte, repito. Muy diferente. Aquí está haciendo frío. Muero de ganas de ir a la ciudad. A San Sebastián y todos sus alrededores. Vamos a ir a Francia también. Vamos a cruzar. Está pegado. Repito. Uno aterriza y cuando vas aterrizando, volteas al lado izquierdo del avión. Y es Francia. Volteas al lado derecho. Y es el País Vasco. Es España. Está San Sebastián. Y no recuerdo ahorita cómo se llama la parte francesa. Pero... Pues vamos a ir a Francia. Pues ya que estamos aquí, por supuesto. A ver si se me pega el hui hui. Pero sí, muy padre. Les decía, a todos los amantes de la alta cocina. Hoy estaremos yendo a un restaurante de tres estrellas Michelin. De tres estrellas Michelin. Porque pues hay que saber de todo en la vida ya. Pues uno es de Tallagua, pero no es Tarugo. Eso está bueno para una canción, ¿verdad? Uno es de Tallagua, pero no es Tarugo. Y no es Tarugo, ¿no? Bueno, pues por lo menos para encontrar este tipo de restaurantes. O a lo mejor sí es uno Tarugo. Porque están re caros los güeyes. Pero... El caso es que les voy a estar mandando. Porque es un restaurante de tres estrellas Michelin. Y tres estrellas es lo máximo, lo máximo que hay en cuestión de darles esta distinción a los restaurantes. Hay de uno, de dos y de tres estrellas. En todo el mundo. Pero acá en el País Vasco es famoso mundialmente por sus chefs y por su comida. Iván Rangel, te saludo, ¿cómo no? Entonces vamos a estar comiendo hoy en ese restaurante. Y les voy a estar mandando ahí fotitos. Muchos dirán... Ay güey, no te dan nada en esos restaurantes. Puras cositas así chiquititas. Sí, pero esas cositas así chiquititas en la alta cocina... Pues es parte de los menús de degustación que te dan muchos, 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 muchas, muchas cosas de comer. Entonces, son pequeños bocaditos, pero son 16 o 18 o 12 o 14. Y ahora yo no traigo ninguna intención de echarme mis vinos. Ahora traigo nada más intención de caminar, 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 conocer, viajar, como les dije. O sea, salir. Pero si vas a estos restaurantes, te comes toda esa comida. Y aparte le entras al vino, o sea, no al alcohol, sino vino. Ay, Rafa, ¿dónde estás? Rafa de Bedoya, ¿cómo estás? Dice, eres ya un experto en restaurantes Michelin. Pues muchos de ellos gracias a ti, mi querido Rafa. Los que fuimos allá en California, ¿te acuerdas? Varios que no conocía Atelier Crenn. Me da mucha pena decirlo, pero no lo conocía. Y me da pena porque ese Atelier Crenn es el único restaurante con tres estrellas Michelin en Estados Unidos que la chef es mujer. No, entonces, increíble, buenísimo. Mi amigo Rafa de Bedoya, tenemos sorpresas, tenemos sorpresas. Lo voy a ver a Rafa aproximadamente, Burgos. Vamos a ir a comer, obvio. A comer y a tomar vino. Cuando digo tomar, no estoy diciendo emborracharme. Para nada. Cuando digo tomar, estoy hablando de que en España hay de los mejores vinos del mundo. Y hay de todo. O sea, hay unas reservas y unas crianzas, unas crianzas y unas reservas carisisisísimas. Y otras que, pues, no tanto. O sea, aquí con 10 euros te compras un vinazo. Y no es de que sea codo, ni que no compremos vinos que no cuestan 10 euros. Simplemente, pues, no es acá todo fifí, el rollo, inalcanzable. Tienes que saber. Por eso mi amigo Rafa es mi ídolo en cuestión de guía culinaria. Porque este güey de repente llega y nos dice, ¿Cómo es posible que te cobren tanto por esto? ¿Te cobren tanto por esto? No, 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 no. Bueno, eso ni siquiera los vale y nada más están robando. O sea, un tipo que es cocinero de alta cocina a ese nivel, pues es como si ustedes llegaran a preguntarme a mí de canciones rancheras o etc. Arturito, ¿cómo estás? Lo que sí les voy a platicar, no estamos ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero me ha dado un méndigo jet lag. Normalmente cuando vengo a Europa, y no estoy presumiendo, gracias Dios por la oportunidad, gracias, gracias, gracias Dios por la oportunidad. Yo soy muy agradecido en ese sentido, no soy presumido. Pero sí vengo a Europa seguido. Entonces, normalmente cuando vengo a Europa, no me da jet lag, porque me vengo dormido en el avión. Cuando regreso está de la fregada. Duró tres, cuatro días encamado, porque no traigo toda la fregada para mal. Ahora que llegamos a España, nombré, parece a zombie. He estado, pero llevo dos días dormido a las dos de la tarde. Entonces no como, está perfecto, porque así, seno. Y bien, y sin ningún tipo de remordimiento. Oigan, este, me dice, a ver. Almis Gómez, eso es todo, Pepe Dios les ha dado tanto, no se olviden de él. No, hombre, ¿cómo crees? La verdad, no. O sea, yo le doy gracias todos los días. Todos los días. Porque medito todos los días. Y eso es, para mí, este, pues, darle gracias al universo de estar vivo. Ponerte en contacto con el todo. Y agradecer también a como le quieras llamar. Dios, universo, naturaleza, energía. Lo que sea que le quieras decir, hay que agradecer. Hay que ser agradecido. Me dice Gemaru14. Llevo al gordo de vacaciones. Pues, híjole, no sabes qué ganas tenía de traer al gordo. Nos mandan fotos todos los días del gordo. Y, este, no, los extrañamos muchísimo. No sé si vieron el video de cuando lo saqué en Torreón. De repente me dieron ganas de sacarlo y, pues, lo saqué. No estoy hablando de nada malo. Aguas. Me dieron ganas de sacarlo y lo saqué. Pues, qué sé yo, me dio fuego, ¿verdad? Pues, no, 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 no. Me refiero a mi perrito. Entonces, el gordo se quedó. No, pues, pobrecito. Y sí pensamos en traerlo, ¿eh? Porque es un excelente perrito para viajar. Pero, pero no. No, pues, una friega. Imagínense, nosotros andamos camine, 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 camine. Y para allá y para acá. Y en coche y en avión. Y otra vez para acá y para acá y para acá y para acá. Y de repente llegamos a un lugar o a una casa. Vamos a quedar dos, tres días ahí. Pero el resto del tiempo, o en algún lugar, pues, el pobre gordo está sufriendo. Aunque aquí lo hubiera encantado. Imagínense la cantidad de firmas que se hubiera aventado en este jardín. Hubiera dejado su huella ahí y ahí y ahí y ahí y ahí. Uy, hubiera sido feliz echando, no sé, varias miradillas. Pero no. Bueno. Acaso sé que estamos en San Sebastián. Los saludo con mucho, mucho, mucho cariño. Desde acá, ve nomás qué bonito está el atardecer. Acaso en las 5.43 de la tarde ya. Nuestra cena va a ser a las 9. O sea que va a estar perfecto para ustedes. Para que la vean. Porque va a ser las 2 de la tarde de México. De tiempo en Centro de México. O las 12 del día, tiempo el Pacífico de California. No se pierdan la comida de este restaurante donde vamos a ir. De tres, no una, no dos. De tres estrellas, Michelin o Michelin, como quieran decirle. Y ya les platicaré en el restaurante por qué son esas estrellas. De dónde salieron esas estrellas. Cómo fue que salieron esas estrellas. Y no me la van a creer y no se la van a acabar. Porque lo que es ahora el reconocimiento más alto de los restaurantes de alta cocina. Empezó con el automovilismo. Así es. Aunque usted no lo crean. A ver, vamos a saludar a dos que tres. Mateo. Ángela, te amo. Estás en el live mío. ¿Qué fregados tiene que ver Ángela ahorita en este momento? A ver. El Bajabrigui. Saludos de Tarzana, California. Ayer estuvimos en un restaurante en Madrid de Quique da Costa. Oh, my freaking goodness. God gracious. Bien, qué bonito. Quique da Costa es uno de los chefs, pues más acá, chacas. Para todos los que no entienden lo que quiero decir, chacas. Este, pues es acá el mero mero, ¿no? Alexis Jiménez García me dice, ponte una chamarra, Pepe. Llámela. Fíjate que no te conozco, hermano, pero yo le digo a todos mis amigos. Dice Ángela que me ponga suéter, traigo chamarra, mi reina, traigo tres. ¿Te acuerdas que te dije que me iba a traer tres chamarras? Porque cuando vimos el clima de Madrid dijimos, no, hombre, qué calorón, hijo de la mañana. En Madrid están a 30 grados. Pero aquí no, aquí están como, no está tan frío. Ángela es una exagerada. No está tan frío. Está como a, ¿qué te diré? 14 grados, yo creo, 15 grados. Está frío, pero con una chamarrita leve. Alejandra y Bajosa. Pepe, ponte suéter. ¿Te enfermas y ya no estamos para esos trotes? ¡Cálmate! Ya no estamos para esos trotes. Pues, ¿qué seré qué o qué? Paola Saraiv, ponte suéter, Pepe. No queremos que te enfermes. Ay, esa Angelita Aguilar, Dios mío. No, hija de su madre. Pero bueno. ¡Ah! También está la otra. Oigan, get a life, ¿ok? You guys, get a freaking life. Tú y tu hermana. Sáquense. Cuchila. ¿Qué me están viendo? Ahí está también la Angelis. Y en Mexicalia, 48 grados. ¡Ah, no! Espérense. En Death Valley, California, 133 grados Fahrenheit. La temperatura más alta en la historia registrada en esa área. Y mira que ahí siempre está como que el infierno. Pero pues bueno, el cambio climático no existe, ¿ok? Ya lo dijo Trump. No existe. Ángel Aguilar dice que nos gustan mis lives. Hijo, mano. Y dice que no sea grosero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Hoy. No sé. ¡Hoy! ¡Hoy! Fíjense que es diferente el mar, ¿no? Pues sí, el de este lado es diferente al del otro lado. Y luego del otro lado también es diferente al otro lado. Donde quiera que andemos, en el Atlántico, en el Pacífico, y todos los demás en between. Bien distintos, caray. Bien distintos. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo. No están ustedes para... Ángel está cantando mi canción. Te voy a cobrar copyright. No puedes andar cantando canciones. No puedes andar texteando canciones porque hay copyright al respecto. ¿Ok? Entonces, ya me voy. Porque ya me distrajeron acá los escuincles. Al rato, en el restaurante, igual le hacemos un live multitudinario de la cuenta de Ángela. Para que tengamos muchos viewers. Y yo me pego ahí como la mosca que anda varando. Es chiste, después se los cuento. En fin. Sí me de amo. Tengo... Tengo... Y otra vez, repito, no es presunción. No es presunción. Pero me voy a echar un... Me voy a dar un masajito porque... Me lo merezco, condenadote. Me lo merezco. ¿Ok? Ya no estaremos hablando al rato. Saludos a Chile. A mis amigos chilenos, por supuesto. Mi corazón. Los estoy viendo ahí que están manifestando. También a mis amigos de Argentina. Les saludo con mucho cariño. Obviamente a mis amigos hermanos de México. Y todos los personas que nos estén viendo en Estados Unidos también. Así es que al ratito nos guachamos. ¿Ok? Saludos.